Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar del sistema del mundo versus la palabra de Dios. El sistema filosófico del mundo instruye contrario a lo que Dios ordena en su palabra. Tomemos algunos ejemplos. Las mentes que no temen a Dios le dicen, conquista tus metas a toda costa, por encima de lo que sea. Dios le dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios 10.24 El sistema filosófico del mundo le dice, tienes derecho a tu libre desarrollo de la personalidad. Puedes elegir tu sexualidad y con quién tienes sexo. Dios le dice, no practiques la homosexualidad. El tener relaciones sexuales con un hombre, como si fuera una mujer, es un pecado detestable. Levítico 18.22 El sistema del mundo le instruye a que no debe castigar al niño para corregir sus errores, porque se afecta su personalidad. No ahorres corrección al niño. No morirá por azotarlo con la vara. Azótalo pues con la vara y salvará su vida del abismo. El sistema del mundo le induce a la trampa, el engaño, la mentira, la estafa en los negocios. Dios le dice, El Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Proverbios 20.23 El mundo le hace creer que debe aceptar y conformarse con los gobernantes corruptos. Los políticos en la mayoría de las naciones, lo que menos buscan es el bien del pueblo. Dios les dice a los dirigentes, por lo tanto, gobernantes de Israel y de cualquier otro pueblo, Escuchen lo que voy a decirles. Yo me declaro en contra de ustedes y voy a pedirles cuentas por lo que han hecho con mi pueblo. Ezequiel 34.9 En el mundo muchos tuercen la justicia, movidos por intereses egoístas o para favorecer al poderoso. Dios dice a los jueces y a quienes compran jueces, Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Proverbios 17.15 El mundo les dice a las mujeres, pueden abortar, tienen derechos sobre su cuerpo. Dios les dice, a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Génesis 9.5 Estos son algunos ejemplos de cómo la orientación de un mundo caído en pecado y sin Dios se comporta. A lo bueno, llaman malo, y a lo malo, bueno. Pregunta, ¿su vida está regida por el humanismo, en donde el hombre es el centro, o por los principios eternos de Dios condensados en la Biblia? Usted tiene la respuesta. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.